Marjorie, efectivamente, ya está con nosotros Marcos Díaz Orellana, militar retirado, ex gobernador del Estado Mérida, a quien agradecemos la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Señor Orellana, buenos días. Buenos días, un gran saludo a toda Venezuela. Ahí hay muchísimos temas. Médico, además. Médico, además, por supuesto. Hay muchísimos temas sobre los cuales queremos, bueno, pulsar y conocer su opinión en materia política de cara a lo que es ya horas para el cierre de esta campaña electoral. Ayer hubo una declaración, tanto del vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, como del presidente de la República, Nicolás Maduro, que han desatado una serie de comentarios políticos, al menos a esta hora. Y tienen que ver con esta decisión de que ningún gobernador electo podrá ejercer su cargo si no se juramenta ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, mira, yo creo que hay algunos elementos donde quizás se agudiza mucho el debate político. Yo creo que lo primero que tiene que considerarse en este momento es que el 15 de octubre es una fiesta democrática donde todos los venezolanos y venezolanas debemos acudir a las mesas allí y luego entrar quizás en una fase. Más que de esa manera quizás tan impositiva es entrar independientemente de las decisiones que tomemos los ciudadanos como poder constituyente, poder establecer los vínculos necesarios en una sana relación en los diferentes niveles de gobierno, municipales, regionales y nacionales. Ahora, pero cuando se introduce este tipo de advertencia, por así denominarlo, usted por ejemplo que ejerció el cargo de gobernador en el Estado de Mérida, en nuestros Andes venezolanos, ¿qué opinión tiene? Porque esto vulnera de alguna forma o no lo que sea la voluntad popular que se exprese. Porque, por ejemplo, si Marcos Díaz Orellana fuese candidato a la gobernación de X Estado, gana por voluntad popular esa gobernación, pero no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué no habría de ejercer su cargo? Bueno, justamente es un tema ya que entraría en los aspectos legales del tema de la decisión que tome, vuelvo a decirte, el Poder Constituyente sobre esta base de una condicionante, que creo que tiene algunos elementos de carácter constitucionales que no me atrevería a señalarlos mucho en virtud de que no soy abogado, pero entiendo y vuelvo a decirlo, y quizás me atrevo a hacerlo como una solicitud, yo creo que sería oportuno para hacer una pausa e inmediatamente el día lunes llamar a los electos y a los que hayan recibido ese contrato del pueblo para ejercer el mandato regional durante cuatro años con el objetivo de poder enmendar algunas series de confrontaciones que solo dejan sin sabores y que nada productivo pueden dejar en un momento de tanta crisis en nuestro país. ¿Usted cómo ha evaluado esta campaña electoral? Es muy corta además campaña. Mira, nosotros tenemos un candidato extraordinario. Yo debo confesarte en honor al respeto profesional y al pueblo merideño y venezolano que yo tenía mis legítimas aspiraciones. Bueno, fui gobernador y durante cuatro años he estado recorriendo mi estado. Al saber que era Jason Guzmán, persona a quien le tengo muchos afectos y respeto porque creo que es un muchacho que se ha ganado el respeto en su liderazgo, en su juventud, con su talento, con su dedicación, con su honestidad, bueno, decidí acompañarle con todo el entusiasmo y toda mi buena disposición. Creo que ha sido una campaña de mucha altura y partiendo quizás por los principios que me enseñó la Fuerza Armada, de los pensamientos del mariscal Antonio José de Sucre, honrar honra. Y seguro estando nosotros que vamos a ganar las elecciones y que vamos a tener a Jason como gobernador, bueno, creo que debo reconocer también el nivel político de nuestro adversario más fuerte que ha sido el doctor Ramón Guevara. Yo soy un amigo, por cierto, y ha tenido una campaña de muchísimo respeto, muy propositiva, ha sido una campaña de muchísima rivalidad intelectual. Y seguro estoy que, oyéndole algunas propuestas que me parecen bien interesantes para Mérida, le llamaríamos para sentarnos en una mesa y poder diseñar ese entendimiento que todos los venezolanos y en este caso los merideños necesitamos para poder contribuir al desarrollo de nuestro estado. Ahora, de cara precisamente a lo que es este proceso, o ha sido este proceso de campaña electoral, obviamente en política nadie dice que va a perder, es una máxima básica de la real política. Sin embargo, no podemos hablar, por cierto, y lo adelanto, de cara al cumplimiento legal de las leyes electorales de nuestro país, ya al día de hoy no se puede hablar ni de encuestas ni de números, porque así lo establece el ordenamiento jurídico electoral en Venezuela. Sin embargo, bueno, ambas tendencias políticas se aseguran que van a ganar las 23 gobernaciones del país. Sin embargo, eso parece irreal para cualquiera de las dos tendencias políticas. ¿Qué hace tan necesario, de acuerdo a su opinión, un entendimiento entre ambos sectores? Quizás retomar diálogo no solo internacional, no solo con la ayuda de países, amigos que han querido colaborar y coadyuvar en este sentido, sino a lo interno también, en casa. Sí. Bueno, mira, partiendo de un dicho de un buen amigo, allá en Chacantá, Loncho Contreras, decía, el que no aspira a vencer, está vencido. Claro. Yo creo que en esta oportunidad y haciendo quizás un balance de lo que ha sido Mérida en los 23 municipios, las 86 parrocas, ha servido para revisar mucho el tema operativo, el tema propositivo, las fallas que hemos tenido nosotros como tarea de gobierno, en tareas que se han señalado desde el gobierno central y que no se han cumplido. Todos estos elementos... ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema agrícola, el tema de vialidad agrícola. Fíjate que anoche, por ejemplo, tuvimos una reunión bien interesante en razón al viaje con el ministro Ramón Lobo. Oye, estoy gratamente sorprendido de ver la capacidad organizativa que ha tenido Ramón en los diferentes niveles de producción, desde los pequeños hasta los grandes productores en materia industrial, metalmecánica y más allá de esto, del tema organizativo, ya se entra a la etapa del financiamiento. Mérida, como un estado productor agropecuario, con una vocación turística agropecuaria, tenemos casi 2 millones de hectáreas, 1.700.000 hectáreas con vocación agropecuaria, se ha hecho un balance muy importante, pero aquí va nuestra responsabilidad. El sector agrícola está molesto y el sector agrícola ha sido desasistido y hay tareas que dejó el presidente Chávez, tareas que ha señalado el presidente Nicolás Maduro que hasta el momento no se han revisado y que nosotros tenemos la legítima responsabilidad y el deber y la obligación de cumplir con ello. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero en su caso usted fue gobernador aliado además al partido de gobierno, hoy por hoy un poco alejado del Partido Socialista Unido de Venezuela y me gustaría su opinión porque ayer en esta misma silla estuvo Antonia Muñoz, ex gobernadora del estado portuguesa y además fue dirigente nacional del PSU, integrante de la dirección nacional e hizo críticas, dijo entre otras cosas que este gobierno no oye a la crítica y además no admite los errores que se cometen al regreso. Por favor, me gustaría saber sus opiniones respecto a esto. Ya venimos con mucho más de Primera Página.